Presenta Agropecuaria El Umbú Un poco de... tocamos un poco la historia que a veces es bueno en porcentaje, en rango Yo creo que hay mucha gente de acá que tampoco debe saber de dónde sale el nombre Si bien, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente acá a Campaná? No, cantidad de habitantes no, no tengo ni idea Hay 85, 86 viviendas de Mevir Que son dos planes, en el 91 se inauguró el primero Y a fines del 97 se inauguró el segundo Y después vivienda a las vueltas y eso de los alrededores Se urbanizó ahora, fue como un lugar, era campaña, era medio rural acá La gente se dedica más que nada al campo, todo rural El campo, algún tambero, algún apicultor Estamos a 13 kilómetros de la ciudad de Ombú Estamos casi en el punto medio entre Ombúes de la Valle y la radial de Ombúes Que viene a ser el punto entre la 55 y la 21 ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahí está El tema de... hablamos hoy justo del tema que ya que estábamos dentro del rango de la biblioteca Hablamos del tema de los chiquilines Si tienen que ir a estudiar, por ejemplo El tema escuela, ¿cómo viene repartida la mano? Acá en la zona hay tres escuelas La más cercana está a un kilómetro, que es la escuela 62 de acá Que tiene entre 100 y 120 alumnos más o menos Y ahí tienen hasta tercer año de liceo Ciclo básico, lo pueden terminar ahí Y después hay que ir a Ombúes o a Carmelo o a otro lugar, ¿por qué no? Sí, tenemos que pensar en carrera más... algo más alto Tenemos que ya o tirarnos hasta un búe y seguir hacia la ciudad de Ombúes O venirnos acá al departamento de Colonia Y hacer tanto Colonia como Carmelo Son los lugares que... ¿Qué es lo que eligen más los chiquilines? Porque a veces sí, bueno, es como romper el cascarón Salir del liceo y me voy a Colonia Hay muchos que se disparan a Montevideo Ya hoy es más atípico irse a la capital Porque si bien tenés todo, estás laburando ¿Qué es lo que más eligen? Vos que debes tener un montón de amigos acá Tenían de comentar ¿Qué es lo que más se fomenta en esa parte? Bueno, me voy a Montevideo, me quedo en el departamento de Colonia ¿Qué es lo que eligen más los chiquilines? Sí, hay de todo Hay algunos que han preferido irse a Colonia Otros han ido a Montevideo Otros que por ejemplo terminan la escuela Y prefieren ya empezar el liceo en Ombúes Porque prefieren... Porque piensan que después en tercero ya cuarto les va a costar adaptarse o así Pero hay otros que como yo Que terminé acá al liceo y seguían en Ombúes Y estoy haciendo cuarto ¿Jovencito Santiago? Y ya arrancando con el... No, estoy haciendo sexto Terminé tercero acá y hice cuarto en Ombúes Ah, está bien, está bien Entonces, no vamos a sacarlo de jovencito No, no Si bien estamos arrancando del punto de base Que también estás haciendo radio Comentar un poco el tema de que estás haciendo radio en Ombúes de la Valle ¿Hiciste el carril de locución? ¿Vos hiciste algo? Hice un videocurso, Lucio Ajá Le mandaron el video Y yo después lo fui estudiando de ahí de videos Y lecciones grabadas que eran Y después me mandaron un examen y lo tuve que completar Así que en cierta parte del programa Ya lo hemos estado charlando con Santiago Así que en cualquier momento lo podés ver a Santiago en la cámara Bienvenido a Joe TV Vamos a ver qué dice Porque mirá que yo no soy solo acá ¿Viste? Yo tengo una rubia Que digo, está, ella está para complicarme la asistencia a mí Pero digo Ah, bueno, con vos no va a tener problemas Ella con la única que tiene problemas es conmigo siempre Y sácate todo el tiempo conmigo Pero porque con el resto Ella es bastante dosis En ese sentido no tiene No tiene problema Santi, no te quiero quitar más tiempo No sé si querés acatar algo Si hay alguna, algo de actividad acá en Campana Para que sepas, que quieras remarcar Otra de las formas que colabora la Intendencia también Es a través de cursos que manda durante el año Por ejemplo, cursos de danza De costura, de cocina Todo ese tipo de cosas también Y después volviendo un poco a la historia La escuela se fundó en el 19, 1919 En un galpón de semillas que hay ahora acá en la zona Y ahí estuvo hasta el 43 En el 43 pasó donde estaba ahora Y después en el cerca del 2000 Por ahí fue que se realizaron algunas ampliaciones Y eso Para poder seguir el liceo Por lo menos el ciclo básico Y en la escuela también Sirve muchísimo para la gente Porque la escuela Decimos a gente que la escuela está dentro del entorno Lo que es Campana Y está cerca de todo Porque si bien no hay establecimientos Que estén tan lejos de acá El entorno Campana La gente puede tranquilamente Venir y laburar Trabajar acá en el campo Y tener la certeza Que los chiquilines Están de fácil llegada De fácil acceso a la escuela Eso es lo bueno Que por ahí tiene Un pueblo que se urbanizó Después de lo que fue Todo lo grande del campo Otro dato es que En la escuela se dictaban también Cursos de cocina De vestimenta De cosas que puedan Que puedan colaborar también Los chiquilines En las tareas de la casa Y eso también Eso está bueno Y el primer alumno inscripto Fue Néstor Jiménez Junto a cuatro hermanos Que después tuvieron unos meses Que faltaron a la escuela Porque el padre tenía Una plantación de algodón Y eso Y necesitaba que los chiquilines Toda la zafra Toda la zafra Eso es bueno Porque estaban Estaban metiéndole duro Al trabajo también Y bueno Sin descuidar la escuela Tiene que estar muy alejado De la ciudad Si queremos poner Una sala de distracción Si queremos hacer Yo no sé si acá En la zona principalmente Se está haciendo El tema de cría Reina Si se está haciendo Exploraciones Tiene que estar En sí El lugar físico Donde digas Bueno Estamos haciendo El tema de extracción Tiene que estar alejado O puede ser un lugar cerrado Donde no La gente O el peatón O quien pasa por la calle No tenga el tema De acceso con las abejas No Tiene que estar un lugar Si hablamos Una sala de extracción Tiene que estar Retirada De la ciudad Y de la ruta O cualquier centro Poblado Y en el caso De cría reina Bueno lo mismo Porque se está manejando Con abejas O sea que Tiene que ser un lugar Retirado Retirado De cualquier centro Poblado Escuela Casa rural Incluso de ruta O camino Tema de enfermedad Yo hoy estamos Haciendo un informe Pero sabes que No me estoy poniendo a tono Porque yo estaba Erradísimo Hacía mucho tiempo Que no Que venía Digo bueno Cuando lo encuentre Daniel No sabe a la que le espera Igual acá tenés la oportunidad De quemar compañeros Porque viste Que esto se trata Un poco de eso Viste que él Me dijo No no acá tranquilo Que yo vengo Viste que yo vengo Que le doy una mano A usted Y se fumó Justo hoy Tenía que salir Para el campo Si justo hoy Yo creo que Bueno ahora me está sonando El teléfono creo que Quede ser él Para felicitarme Que estamos haciendo la nota Y que él no me acompañó Pero bueno Bueno tenés una favor Ahora porque viste Que tenés la favor Tenés esa favor Y bueno Esto es para largarlo En la mesa de trabajo Viste cuando Digo nos juntamos todos Que estamos haciendo Un cierre de zafra Es la oportunidad De largarlo Mirá sabes que En esta nota Me iba a acompañar Y no me acompañaste Daniel el tema Cómo viene el tema Enfermedad Hay Existido enfermedades nuevas Las mismas Que ya se conocen Y alguna media fuerte Cómo viene funcionando Eso en este tema Y el tema de enfermedad Lo que estamos Lo que nos tiene Más complicado En los últimos tiempos Es la barroa Que cada vez Se está haciendo Más resistente A diferentes productos Y bueno Tenemos que optar Hoy por hoy Por empezar a usar Bastante Producto orgánico Por problema Para que no quede Recibida una miel Porque al tener Que curar En varias oportunidades Durante el año Con los momentos Que hay entrada De néctar Hay que cuidar eso De no poner Productos sintéticos Porque eso Deja de ser Bueno Y bueno La barroa Es el principal Y bueno Ahora Estamos teniendo Un pequeño Rebrote ahí De lo que fue Hace unos años De lo que americana Se está viendo Alguna colmena Así puntual Pero bueno Yo creo que Los apicultores Que hay en la zona Ya tienen conocimiento Y del manejo De eso Que lo que americana No tiene manejo Lo que hay que hacer Es eliminar La colmena Hay que quemarla Quemarla Es como única alternativa Como única alternativa No tratar de recuperar El material Porque eso Siempre queda en espora Es muy difícil De combatir Y si no Tienen que pasar El material Por el auto clave Acá en la zona No hay infraestructura O sea que lo más barato Hoy por hoy Si no es mucho Es quemarla Si yo quiero mañana Por ejemplo Arrancar con este rubro ¿Estás? Vos como apicultor Ya hace un montón de años ¿Cuántos años ya en el rubro? Y bueno Arranqué en 93 Con la colmena Así que 20 pico de años Un montón de años ya Si yo quiero arrancar ¿Eh? Nah Si esto se viene pum Para arriba ahora Con todo este gobierno Venimos que Sabes que ¿no? Sube combustible La luz La miel Sube todo Acompaña todo Claro, claro Viene todo de la mano Por lo menos Algo se pega En que se hagan la miel